Cuando estás haciendo una sesión fotográfica, en estudio, en aire libre, lo que sea, siempre tienes que hablar con el cliente o con la persona que estás fotografiando. Tienes que hablarle, tienes que mantener una conversación, un diálogo para que esta persona no se sienta sola. Y esta persona se tiene que sentir como que tú estás ahí para ayudarle y no que esté ella o él simplemente para hacer el trabajo. O sea, que si me estás fotografiando a mí y yo no te debo hablar, no me estás dirigiendo, no me estás diciendo si lo estoy haciendo mal o lo estoy bien o lo estoy haciendo bien, tal vez pensaré, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Así? ¿Así? ¿O qué? Y no me voy a sentir nada seguro. Tenemos que hablar con las personas y tenemos que inspirarles seguridad. Gracias.